El Cabañas Los Cántaros de Pucón se encuentra en Pucón, a 15 kilómetros de la estación de esquí de Pucón, y ofrece alojamientos luminosos y cómodos. Cuenta con aparcamiento privado gratuito y wifi gratuita en las zonas comunes. Todos los bungalows del Cabañas Los Cántaros gozan de vistas al jardín y disponen de cocina totalmente equipada, zona de comedor amplia y sala de estar con televisión. El establecimiento también tiene recepción 24 horas, mesa de ping-pong y servicio de lavandería. El Cabañas Los Cántaros de Pucón se encuentra a 20 kilómetros del volcán Villarrica y a 25 kilómetros de la cascada Ojos del Caburgua. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Makewe, ubicado a 74 kilómetros del Cabañas Los Cántaros de Pucón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!